El turismo sigue arribando a nuestra ciudad de Huaraz. Estas imágenes describen por sí solo la presencia de turistas, sobre todo extranjeros, que vienen arribando a la ciudad de Huaraz. ¿Ya sabes qué es lo que quiero? Lo más frecuentado para los turistas es este pequeño pasaje donde se venden productos generalmente de exportación y que se requiere sobre todo para realizar. Visitas a los centros turísticos, especialmente cuando se desea escalar los nevados diversos que se tienen en la zona de la región de Ancas Sierra. Acá estas son las pequeñas tiendas que hay, pero donde son atendidas las demandas de los turistas, de exportación. Y acá hay turistas, hay cantidad de turistas. Y acá a este lado vemos el parque de los periodistas. También es otro lugar donde es la ubicación de muchos turistas, los que vienen de aventura, los mochileros. Lugar estratégico para que los turistas puedan pasar momentos agradables en la ciudad de Huaraz. Lugar estratégicamente para los turistas. Lugar estratégicamente para los turistas.